Las colillas que dejaste en el balcón Con carmín del rojo y huella digital Son retazos de tu ausencia universal Que se agrupan como nada en un rincón Yo no sé cuándo empezó la eternidad Ni cuándo será el final de lo que fue ¿Para qué carajos tanta libertad? Si no hay de quién escapar, sé para qué Luz de neón, tarde gris Y los minutos duran una eternidad Hay ausencia tuya en la cocina Y sudor en el colchón Hay aroma a sexo en cada esquina Y una huella en el sillón Mientras tu fantasma se me inclina Deteniendo la pared que da el desvaz La cocina era un motel de carretera El sillón el molde justo a la medida Eras Nadia Comaneche en la escalera Y en la mesa eras el plato y la comida ¿Cómo fue? Yo no sé, yo no sé El pasado no quiere salir de aquí Hay ausencia tuya en la cocina Y sudor en el colchón Hay aroma a sexo en cada esquina Y una huella en el sillón Mientras tu fantasma se me inclina Deteniendo la pared que da el desvaz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.